163 vanos enigma vídeo número 163 en el vídeo original es en inglés el número 158 ahora voy a traducirlo al español algunas cosas ya he dicho antes pero quiero hacer un resumen especialmente también para luego traducirlo al alemán en abril 2016 aprendí algo mirando muchos vídeos en youtube como siempre deseaba haberlo he visto antes por lo menos no estaba consciente porque creo que hubiera sufrido mucho menos de depresión pero antes de hablar sobre lo que he aprendido quiero volver atrás en el tiempo de mi vida ya a la edad de tres años no quería ponerme ningún vestido solo quería ponerme pantalón jugaba solo con coches no con muñecas y a la edad de cinco años me corté el pelo a mí misma a la edad de diez años empezó una obsesión bastante mala con el cuerpo no quería convertirme en una mujer gorda y luego a la edad de 12 años caí en una anorexia muy peligrosa casi me hubiera muerto estaba delgadísima creo que tal vez hubiera crecido más alta porque a esta edad es justo cuando el cuerpo más necesita todos los nutrientes así que todo mi desarrollo físico estaba como paralizado y también mi periodo no venía casi hasta 18 o 19 años y he tenido muchas otras consecuencias negativas de la anorexia por ejemplo mis manos y pies son como yo puedo ganar peso pero son como hueso y piel no hay células de grasa ninguno y eso tiene la consecuencia que siempre mala circulación de sangre especialmente en los pies es peor porque tal vez caminando tal vez se suda un poco pero luego sudo se convierte en un en un frío que ya no se calienta más nunca y esto luego tiene la consecuencia de muy a menudo casi siempre tengo inflamación crónica de garganta siempre manos y pies fríos también tiene consecuencia de siempre estar de mal humor como un círculo vicioso así que hasta la edad de 18 19 estaba siempre muy isolada claro siempre más bien vestía un poco más masculino pero no pensaba en que hay posibilidades de hacer tratamiento pero yo no sabía eso sí luego a partir de los 19 algo así me empezaron a gustar los hombres y para gustar a los hombres me vestía más de cómo se hacen las mujeres porque casi todos los hombres porque casi todos los hombres le gustan más las mujeres así que eso es lo que hace la sociedad pero no estaba contenta con mi pecho en realidad lo quería más 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 plano pero yo no sabía de ningún cambio de sexo y cuando me informe de operaciones de pecho lo único que me ofrecieron era poner implantes y al final me dejé convencer y me pusieron implantes ahora ya tengo un poco más de 40 años y a veces tenía algunos y todavía a veces tengo un poco de problemas con estos implantes de pecho y sobre todo el miedo de que tal vez tengo que volver a hacer alguna operación y también tengo ya desde mucho tiempo dos manchas ahí en el pecho que pensaba esto parece como cáncer de piel y a veces me preguntaba cómo reaccionarías si te dicen que tienes cáncer de piel y es que yo a menudo me dije no fui al médico porque a menudo estaba muy muy deprimida y me dije ah mira yo de toda forma me siento como que quiero dormirme y no despertar y sí pero ahora hace un mes finalmente fui al médico más bien por el otro tema que me da esperanza y también enseñé esa mancha que parece que parece cáncer y me dice que no parece cáncer así que pero de toda forma estoy observando estas manchas mi meta nunca era ser madre y tener hijos de hecho nunca y estuve embarazada y estuve embarazada y yo nunca quería ser independiente de un hombre yo quería ganar mi propio dinero toda mi vida tuve miedo de embarazo o de enfermedades de transmisión sexual a pesar de estar viviendo casi siempre sola y no tener ninguna relación sexual estuve tomando la píldora ahora más de 20 años bueno inicialmente también por el tema de acné ahora en april le he dejado de tomar la píldora porque me he enterado que baja el nivel de testosterona mucho más especialmente mujeres encima de 40 años se les cae el libro debajo de la bodega así que me he sentido de verdad los últimos años casi como alérgica a contra que me espían donde vivo eso tiene la consecuencia que mucha gente luego también se siente como yo también depresión sin motivación y también muchas parejas luego de esta edad se divorcian también a menudo por este problema 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 y es prácticamente también mujeres mayores como el hormona secreto perdón femenino la hormona es que ya estoy tan con tanto pensar en testosterona y ahora convierto las palabras en masculino mira es justo al revés en alemán el sol es femenino tisone y la luna en español femenino y en alemán este amor es masculino que raro eh recuerde que la luna tiene su propia luz mide la temperatura en la sombra de la luna tiene más tierra plana bueno voy a y lo que era muy interesante para mí saber que testosterona en dosis altas hace en las mujeres el efecto que se les para el periodo o la menstruación yo ya muchos años que me estoy escondiendo tras la imagen de perfil del gato por internet por ahí por allá y para describir como yo reaccione como que mis orejas de gatos hacen clink arriba cuando oí esto porque eso es exactamente lo que quiero pero el efecto que más me interesa es que la circulación de sangre se va a mejorar hasta también sí los músculos y también hasta los manos y pies crecen un poco porque también son pequeñitos claro que en tiempo de anorexia el cuerpo solo estaba en estado de emergencia solo dio nutrientes lo que más hace donde más hace falta para mí es una noticia muy buena porque especialmente invierno y más en sitio como Alemania yo en invierno me morría también por eso no quería volver a mi madre ahora ya está mayorcita en Alemania y le gustaría que le ayudara allá pero bueno vamos a ver he mirado he mirado muchos videos en youtube sobre gente FTM que es abreviación por femenino a masculino y dicen que muchos hasta sudan y sienten mucho más calor y eso sí me encanta eso es lo que quiero y otro efecto positivo que dicen a menudo muchos también sufriendo de depresión y siempre dorando y con el tratamiento de testosterona eso también mejora que luego ya casi ya no no y eso también me interesa un montón de estar psicológicamente más equilibrado luego mirando más videos sobre FTM sobre el tema de cirugía de mamas mastectomía eso también quiero hacer más o menos pronto especialmente porque en mi familia también tengo días que han muerto de cáncer de mamas y también ese cáncer de piel que he mencionado antes bueno no cáncer pero manchas sospechosas y luego también el tema de los implantes que me preocupa y luego la mastectomía será también más fácil porque no tengo intención de guardar estos pezones de toda forma nunca me gustó que me los toquen y de toda forma si uno quiere puede hacer tatuaje de pezones si estas dos manchas de piel que parecen el cáncer de piel que también están ahí en un sitio que luego también automáticamente se quitarían todo de una vez la cuarta razón por supuesto es la armonía con el cuerpo masculino pero casi más importante hay hay mucha discriminación y odio por la calle cuando ven también una persona que parece masculino que luego pareces y si ya ya comprende hay mucha discriminación y luego violencia contra estas minorías supongo por ese bajón de testosterona especialmente que estos últimos yo casi como 10 años algo así o más siempre escondiendo me detrás del ordenador encerrado solita en casa y me volví muy alérgica que me espían donde vivo que vengan a mi puerta empezar a gritar y dar golpes en mi puta puerta joder perdónenme pero estoy muchos a menudo lo dije en los vídeos que me he vuelto muy 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 alérgica lo siento pero sí a quién vamos a culpar no quiero decir que especialmente tal vez más adelante me imagino tal vez salgo con alegría pero cuando vuelvo a casa me gusta estar como desapercibido como vestir como hombre no de mujer para que no se se fijen en mí que no me espían donde vivo joder se me olvidó decir siempre tengo mi timbre apagado y que sí que vienen sin invitación a empezar a gritar y y no quiero seguir para el resto de mi vida así como siempre para para siempre encerrada y como quiero dormirme y no despertar y no quiero salir y joder y tantas otras cosas que tengo en mi lista de tareas por hacer pero ya muchos años me siento como un poco como paralizada así sin motivación bueno también estoy tuve algún problema a veces con el bajones de azúcar que me sentía como sin fuerza eso también me dio más miedo estoy intentando de evitar dulces sobre todo el azúcar ya hace muchos años estoy usando el nombre vanos que es prácticamente unisex y también me acuerdo como en como hace tres años también algunas veces tuve el hashtag trans transgender en inglés en mi twitter en mi perfil de twitter que es transgénero en español bueno de momento tengo tres canales de youtube mi canal principal de momento es el titulo vanos enigma video mix ftm pero quiero cambiar el ftm por solamente androgyny en inglés y luego también tengo al youtube en español vanos enigma español y short videos vanos enigma que más quería decir que me importa más como yo me siento en mi piel que como otra gente se siente cuando me mira a mí si no les gusta que mira a otro sitio sean felices que no sean ciegos porque eso es un problema mucho peor qué más hay que saber sobre la testosterona por supuesto la voz va a bajar pero yo a mí me gusta me gusta jugar con la voz hacer comedia luego hay que inyecciones o crema o gel es mucho más caro que más los pelos muchos van a perder los pelos de la cabeza pero para mí no es un problema de todas formas me gusta siempre llevar la gorra esconderme debajo de la gorra lo único del que tengo miedo es el acné pero todas las otras ventajas me pesa son mucho más importantes para mí que más hay que saber sobre el testosterona que no se puede comprar sin receta por la farmacia sino hay que estar esperando mucho tiempo primero una cita al psicólogo luego luego hay que pasar por el endocrón luego hay que pasar varios pasos para dar muchas explicaciones hasta tener permiso para conseguir bueno tal vez algunos sitios en internet pero no es tan fácil de conseguir el testosterona quiero decir que más quería decir el tema de la depresión que me he vuelto un poco alérgica en contra de hablar de admitir de tal vez tal vez tener alguna depresión porque hay como se enteran dice ah mira esta está débil que luego se puede aprovechar para decir mira no está capaz para defender su propiedad así que vamos a confiscar la propiedad ¿eh? un momento vamos a dejar esa depresión que yo tengo que hacer mis cosas y no me vengan a decir que estoy más enferma de lo que soy porque si te dicen ah mira o algunos que he oído que dicen ah tú estás tan mal y mal tú estás muy mal ah tú estás mucho peor y hasta que solo escuchando eso ya te sientas mucho peor y al final a menudo entras en un hospital al final estás mucho mucho más enfermo enfermo después perdón no quería bueno quería dejar esto para el final eh sí solo quería explicar el por qué eh voy en esta dirección como he dicho antes me importa más como me siento yo que como otra gente se siente cuando me mira así que perdón perdón miles de veces pero yo quiero ir este camino y con respecto al sistema de salud o de toda forma el sistema estatal que si fuera por mí que que no todo el mundo está obligado de pagar por por lo que deciden estos que hacen los leyes cuando yo era muy pequeña dije a mi madre mira todo el mundo pieza en sí en sí mismo y así ya ya está ya nos hemos preocupado por todo el mundo así uno cada uno piensa en sí mismo yo era muy pequeña pero yo entendía que que está pasando que unos todo este sistema bueno mi filosofía es anarquismo cristiano y si fuera por mí yo pago todo mi tratamiento porque yo sé que sería posible de producir el testosterona artificial a un precio mucho más económico que está actualmente porque está tan controlado por toda la industria corrupta de industria farmacéutica de en es ¿sí? 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 si? ¿crees la